30% de descuento a los que tienen actualización catastral y paguen antes del 28 de febrero. Y 20% de descuento para los que tienen actualización catastral y paguen hasta el 29 de marzo. O sea, no pierdan ese 10, paguen todos. El 30% es la tercera parte de la plata. Si tenía que pagar un millón voy a pagar 700 mil pesos. Paguen de una vez. Eso no hay nada más fijo que la muerte y los impuestos. Es más, uno está muerto y le cobran impuestos porque el muerto sigue siendo declaración de renta hasta que hagan la liquidación de la sucesión. Entonces paguen. Para los que no tuvieron actualización catastral pueden pagar hasta el 28 de febrero con el 10 y hasta el 29 de marzo con el 5. Paguen también, ganen en el 10. Tienen estos dos dígitas. Vayan y paguen. Eso salgan de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!